¡Escolta! 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 Inventamos un producto que alarga 3 palmos al pene Inventamos un producto que alarga 3 palmos al pene Guerrero siéntate ya que no lo atento al mes que viene ¡Escolta! 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 presentación de los inventores la chirigota de manuel sánchez alba el noli en lo que se refiere a la música y con letra de paco cárdenas y ramón peñalbert ahí en pleno pasacalle y atención ahora porque llegarán los pasodobles pasodobles genuinos de la viña tradicional 3x4 gaditano si realmente sea un 2x4 aquí se le llama 3x4 será sin duda de nuevo el pasado uno de los pasos más bonitos del año eso del 3x4 que realmente un 2x4 tiene que ver con que cada y los cuartetos tienen cinco y tres pichos así es y por eso en cádiz hoy termina una cosa que el concurso pero empieza otra que es el carnaval son cosas difíciles de entender pero bueno cádiz es así la gente con ganas de fiesta desde el gallinero lo más alto hasta el patio de butacar lo más bajo sí 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 qué no 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 ¡Olé! ¡Adiós! ¡Olé bonito! ¡Aca está todo! ¡Olé! ¡Olé bonita! ¡Eso es toco! ¿Quién inventa a ti el Taratashi? ¿Qué presuma a ti de gran invento? ¿Quién venga a Cádiz? ¿Quién venga a Cádiz? ¿Quién venga a Cádiz? No tiene cargadé Con esas playas entre murallas de piñón ágate Donde el Lorenzo loco remate Vuelve a mis niñas de chocolate De azúcar, de azúcar son los besitos que el levantito les regaló A un campo el sur exquisito de pastelitos multicolor A dos tonos y el almíbar dándole vida cada rincón, cada rincón De madrugada es mi arena bonita de a mí y como el cielo ya tiene hasta su pirulí Dios regaló a esta confitería un carnaval cuando salió la vida Cádiz de dulce, Cádiz de caramelo, en esta letra que también la describe Y con esta música que llega directamente al corazón Pasodoble tradicional, pasodoble añejo de la viña Con la chirigota del noli sobre el escenario, los inventores Fíjense ustedes de nuevo en otra paradoja de Cádiz La algarabía que se está originando en estos momentos Y el silencio que se produce durante la interpretación del pasodoble Del señor Sánchez Alba El noli, recuerden la música es de él, la letra es de Paco Cárdenas Y atención al lenguaje de introducción del pasodoble Lenguaje en italiano galetero Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Vivan las caballati con tomati? Ahí va, ahí va, ahí va Miren, vamos a sentirlo, vamos a sentirlo, yo reconozco mi mano. ¿Quién inventa ti el taratashín? ¿Qué presumo a ti el gran inventor? Usted tranquila, usted tranquila, señora mi guía. Este año el rojo no va a escribirle ni una regidia. Respiren hondo los populares, queden tranquilos allí en sus altares. Descansen, descansen, que hoy juro y digo, no habrá castigo a su gestión. No se merecen mis niños por una letra ni un sofotón. Con el paso de los años, esa es mi calle, la conclusión, la conclusión. Roben, estroten y estafen desde su sillón, traiciones, mientan y engañen sin contemplación. Que desde hoy para este humilde poeta, no hay más alcalde que el de mi cadena. Letra crítica sin crítica a la gestión de Teófila Martínez. Sí, porque esta chirigota todos los años trae una letra. Escuchen, escuchen. En este momento es esta parte del patio de butaca de pie esgrimiendo sus plumeros. Decía que casi todos los años esta chirigota trae una letra de Paco Cárdenas contra la gestión de la alcaldesa. En esta ocasión han dicho que para ellos no hay más alcaldesa o más alcalde que el de la Caleta. Porque la Caleta, que es la playa más coqueta de Cádiz, la más pequeña del barrio de la Viña, tiene alcalde, señores. Otra gran paradoja de Cádiz. En definitiva, esta es la esencia del carnaval, la crítica, la crítica contra el poder, ya sea local, regional o nacional o internacional. También hemos escuchado esta noche una letra contra los Estados Unidos. Incluso contra el presidente del bloque. Porque los de Lobe estaban enfadados con sus 41 vecinos. En fin. Bueno, vamos a ver con los cumples qué es lo que ocurre. Quien inventati, el Carvallati. Hay un lujo de inventor. Vienen ahora los cumples de los inventores. Atención también al cumple. Sí, sí, sí. Ahí va. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Olé. 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 Hmm ¡Filipo de Borbón! Felipe de Borbón, dime Largo Picha qué es lo que quiere Eva con Eva y después nos dice que no la quiere Cambia de novia como el que cambia de agrupación Largo Pichita mía, tú eres el Libi de los Borbón ¿Será que piensas que es que la Eva no está a tu altura? ¿O que en cultura ya no te llega ni a la cintura? ¿Será quizás que la mira de arriba abajo? ¿Por qué yo es que la miro de abajo arriba esta del carajo? Estudiando inventé el colchón, estudiando inventé la cama ¿Y quién sería el hijo puta y el fulanito que se inventó? Levantarse a las siete de la mañana Yo no sé lo que pasa en los carnavales al llegar la noche Que todas las niñas ya están meando entre los coches Es muy sencillo que usted adivine por el color Esta tiene la regla, esta siesta no, esta siesta no Ante los coros cantaban siempre a las gaditanas Y ellas coquetas en su barcón se rumorizaban Hoy pasan ya y se bajan todos los carzones Y son los gaditanos los que se asoman a los balcones Y con el disimulo se hacen a más nos tiramos un sol Estudiando inventé el colchón, estudiando inventé la cama ¿Y quién sería el hijo puta y el fulanito que se inventó? ¡No me! Levantarse a las siete de la mañana ¡Ole, ole, ole! Yo también me acuerdo mucho del que se inventó el trabajo, Barragán ¡Ay, qué mala idea esa de inventar, levantarse a las siete de la mañana! Ese nos ha llevado el premio 9, ¿eh? Y otro repasito al Príncipe Felipe y a Eva Sanum Que está efectivamente la muchacha Si la mira de arriba a abajo, de abajo a arriba, está espectacular No sigas, no sigas, no sigas, no sigas Está espectacular No sigas, por favor Escucha, te imagino yo con la carva de los inventores puestas Y no te reconozco Cállate que la tengo por aquí, después me la pongo, ¿eh? ¡No me ponga que el carro vive por arriba a la pepa! ¡Ve para la pepa a la pesca era! Estaba diciendo, a veces no me cumple Y la gente que responde con el popopón de aquellas viudas de los bisabuelos La presentación de las viudas de los bisabuelos del 55 Se ha quedado en la memoria de la gente Dispuesto ya a encarar el popurri La última parte del repertorio de los inventores ¿Te acuerdas de aquello, no? Vamos allá Un, dos, tres Y me doy, y me doy A guitar, a guitar ¿Por qué la fusión del sesio emite un sonido sordo? ¿Y por qué en los carnavales todos los bombistas son gordos? ¡Tachín, pom, pom, da-tara-tara-tachín, pom, pom! ¡Yo vivo de investigar, soy un genio que pregunta! ¡Yo vivo de investigar, soy un genio que pregunta! ¡Tachín, pom, pom, da-tara-tara-tachín, pom, pom! ¿Por qué el átomo del sesio nunca explota si se hincha? ¡Tachín, pom, pom, da-tara-tara-tachín, pom, pom! ¡Por qué si los bombistas son gordos! ¡Hacen estrecha las trichas! ¡No sabemos lo que inventar! ¡No sabemos lo que inventar! ¡A ver qué coñito invento si está todo esto inventado ya! En una casa vecino nos fuimos un día a experimentar Y juntaba te cabía, mira qué invento, puse tres más Y no logro descifrar, ¡ay no sé por qué extraño logaritmo! Después de catorce meses siguen cagando todos en el mismo ¡No sabemos lo que inventar! ¡No sabemos lo que inventar! ¡A ver qué coñito invento si está todo esto inventado ya! ¡Pero mi mejor invento es un aparato pa' maricar! ¡No vea que veas invento un aparato pa' maricar! ¡Fíjate si será bueno ese aparato pa' maricar! ¡Que no vea maricar lo contento que está con su aparato! ¡Ajá! ¡Y ofierta y vende la papa a alinear! ¡Sin atún como se hace caer! ¡Sin atún como se hace caer! ¡Ajá! ¡Porque la papa a alinear lleva su aceitito! ¡Sin atún y su cebollita! ¡Sin atún y su perejil! ¡Sin atún como se hace caer! ¡Digue si! ¡Cómo se hace caer! ¡Digue si! ¡Digue si! ¡Pero a mí me puso aquí un papa pa' alinear! ¡Y llevaba tú! ¡Y le di así! ¡Esto lleva tú! ¡Tú no eres de aquí! ¡Tú no eres de aquí! ¡Y me contestó! ¡Soy de Reynalú! ¡Soy de Reynalú! ¡Ojita del aceitito! ¡La cebollita! ¡Y el perejil! ¡Y esa maja tú! ¡Y esa maja tú! ¡Yeah! ¡Ya! ¡No! ¡Otto cabrido! ¡F autonomous! ¡Netflix mamis! ¡No! ¡ 동안! ¡The iceitito! ¡Bien! ¡Soy de Reynalú! ¡Soy de Reynalú! ¡Aran fruits! y la cajera! ¡La caja en la caja! ¡Mira que bien! ¡Mire por donde era mi vecina María Zabel! ¡Ella me dijo el SICAHIRO!! ¡M toutacey! ¡M toutacey! ¡M toutacey! ¡M toutacey! ¡Aran fruits! ¡Amruicio! ¡Vate! Ella repite en el festivo o con tarjeta Y yo le dije Tequiaca, si tú eres de la careta Ella es muy fina, me dice cómo pagar señor Tequiaca, si es que tú eres de corralor Y cuando iba cargado de bolsa, de tortilé por la plaza mina Me pongo a pisar entre otras muchas, muchas copinas Y yo, ¿sería o no sería mi vecina? Cargado En el medio de los sirios Vamos, José En el medio de los sirios Se me ha presentado el sueño Y ese envío me ha dicho Soy Pedro Y yo he dicho Es que al carajo, si tú eres mi vecina A la fuente de la postura quiere mi madre que vaya A comprarle un bonobús pa' ahorita la semana Inventamos un pirulín que no se pega en el paladar Pero la fórmula de momento no te la puedo explicar Inventamos un crece pelo de la de bueno y sensacional Y se lo puso Guerrero Pero la ceja nada más Inventamos un tinte rubio y la cardesa fue y lo probó Y fíjate si era bueno Que ahora es una chicabón Inventamos un pirulín y una chicabón lo piso probar Y le crecieron la cera sin poder ser obligar Inventamos luego un guerrero que no se pega en el paladar Pero llegó la alcaldesa y le pegó dos vueltas Inventamos una alcaldesa que no se come ni un pirulín Pero la fórmula de momento no te la puedo decir Inventó un pirulín guerrero y se lo tomó con una chicabón De que su torpe lo rubio y el pedo se que limpió Inventamos dos que a lumbia y la alcaldesa se nazó dos Y el pirulín de guerrero al paladar te pegó un chimpón ¡Vamos! Allí donde Dios inventa Mi Lolita hace química pura Pa' que el sol me la vuelva de oro Y que luego de plata la vuelva la luna Donde siempre me invento un final En la viña vuelvo a terminar Dime barrio, dime si es verdad Si en una caracola cabe dentro el mar Dime tú por qué me haces inventar Si en tu vientario que veo sonrisa Y veo de plata tu gris e cornisa Pa' mi son conciato tuve mochione Y tu punta de tus tirabuzones Sé que no es así Sé que no es así Que el tipo ocurrí Solo es mi visión Es pura invención Pero así como te lo ofrezco yo Como un gran invento Sé que no es así Que el tipo ocurrí Solo es mi visión Es pura invención Pero así como te lo ofrezco yo Como un gran invento En mi corazón En mi corazón Así termina la actuación de la chirigota del Noli Un pedazo de repertorio Que habrá que digerir Como siempre decimos Con los mejores anuncios Los del departamento comercial de Canal Sur